Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Claudio! No, no lo selecciona así, con nombre, no ¡Despacio ahí, sin caerse! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido, ¡vamos, vamos! ¡Ya! ¡Aquí pasó, se pasó! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Que se mueve! ¡Vamos! ¡Que se mueve! ¡Arriba! 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 ¡Firme! ¡Firme! ¡Arriba la escala nomás! ¡Vamos Soto! ¡Bien Soto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con Nico! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Vamos Lara! ¡Vamos viejo! ¡Ya! ¡Lazo! ¡Vamos! ¡Lazo! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo! ¡Tiene todo el tiempo! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos master! ¡Vamos master! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 avanzando hacia el norte, hacia el norte, la segunda, ¿está?